Para todo Mar del Plaza y para todo el país, ya aquí está. ¡No, no, 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 no! Verla con la mano bien arriba y no me importa que se pulga el otro día. Audena y mexicanas vivas como yo que se escapan del marido para ir apilar. Verla con la mano bien arriba y no me importa que se pulga el otro día. Os kommendo con las palmas, yo ricos pasé por este día, más level reláctico. En cada clubstorm son las ruidas de espíritu. Te abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Y me rompes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi beso de siempre Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero bella Mis lágrimas jamás me voy a dar Así que corre como siempre me olvidé Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y de las pocas neuronas que quieras usar Y de las pocas neuronas que quieras Te lo despeñiré Te guiaré en el destino Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú, mi sol Con la fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú, amor Con mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Que nunca podré vivir Que nunca podré vivir En ti Yo sé que tienes un bravo amor Si te embargo desde cero a lo mejor Si en mí me encontraste felicidad Si en mí me encontraste felicidad Si en la vez alguien más te ladrán Como la flor Con tanto amor Y me dices tú Y me manchó y Yo se pide Ay, como me duele Ay, como me duele Y quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Que nunca somos mijitas Que nunca somos mis sintetá Que nunca nos lo decartamos Si quieren llevarse la mano Que nunca somos mis sintetá Que nunca nos lo decartamos Que nunca nos lo decartamos Me seguí buscando este lugar, todo por tratar de demostrar, olvidé sin tu amor, no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada, me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, llena de remordimiento, dejándote detrás Y tomé una vuelta y llorar, llorar, no sirve de nada ahora que te perdí, quiero recuperar Venciéndome, despiértame, rescatame, que presenta el sufrimiento No me digas que en tu estación Grito, lo fu43 en las barcas de río, de las barcas de río Que te lo sacas en allá, te lo sacans No, no vayas a llorar, si desde Argentina Me enamoré sin pensar en ti, perdóname Otro amor encontrarás, que te hagas olvidar, el dolor que te causó, perdóname Si tú me decías, que me amabas, que era tu vida Yo esperaba mi todo de ti, porque de mí, mi todo tenía Tenías mi amor, cómo puedo asomarte a ti, en mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Este amor que me curaba ¿Dónde está tu amor? Este amor que me curaba ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Este amor viene arriba, los que nunca se iban a ser ¡Vamos a Argentina, carajo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Fuerte el aplauso para Jaquita! ¡Qué grande! La emoción, el cansancio, todos juntos, ¿no, Jaquita? Impresionante Mirá, mirá, mirá cómo te gritan allá las chicas, qué lindo Es vibrante, es vibrante es eso ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Porque todo el mundo conoce tu música, te conoce a vos, te reconocen, nada Te alientan de esta forma, ¿qué sentís? Los amo Gracias por estos cinco años que están al lado mío, ¡Argentina te amo! ¡Aguante la cumbia! Y a quien lo pica que se rasque, aguante la cumbia que es el sentimiento popular más grande que tiene en nuestro país Totalmente, mirá lo que convoca y mirá cómo está la gente, es una fiesta, es una fiesta y vos sos parte de ella Muchas gracias de corazón a todos, por el cariño, el amor, el producto de siempre Agradecerle a los hermanos de Antonio porque, la verdad, siempre hacer esto para los artistas, para los grupos es impresionante A Puba Producciones, a Mauro, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí A Fabián, a Ladri Music, a Adrián Fierro, el productor, a todos mis músicos Y la familia de mis músicos, mi familia, los amo, gracias, estoy muy emocionada Gracias a vos por ser parte de esta fiesta Así que bueno, ahora con la diosa de Jaquita me voy a buscar a Marcelita Muchísimas gracias